Las autoridades de policía confirmaron que los cuerpos sin vida hallados ayer en el río La Vieja a la altura del corregimiento de Piedra de Molera corresponden a los dos jóvenes que se encontraban desaparecidos desde el pasado fin de semana en Cartago. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Alejandro Osorio Alarcón de 25 años y Giovanni Esteban Grajales González de 20, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado en las horas de la tarde. Los cuerpos fueron conducidos hasta las instalaciones de medicina legal, donde se determinarán las causas de su fallecimiento. Falleció ayer en la clínica María Ángel de Tuluá, un reconocido docente del municipio de Roldanillo, quien había sufrido un accidente el lunes en la vía que conduce de Roldanillo a Zarzal. El docente, identificado como Luciano García Marmolejo, había recibido lesiones graves hacia el mediodía del lunes en un accidente vial, cuyas circunstancias no han sido establecidas. García Marmolejo, quien gozaba de gran aprecio ante el gremio de docentes del Norte del Valle, era uno de los fundadores del Instituto de Educación Técnica Profesional Intep de Roldanillo. Era licenciado en Educación Español y Comunicación Audiovisual, regresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. También era un apasionado por el arte de la fotografía. El barrio Bellavista de la ciudad de Cartago será escenario este jueves del programa Generando Confianza en las Comunidades del Valle del Cauca, el cual consiste en una intervención integral con las comunidades e impulsado por la gobernación del valle. Donde la Administración Municipal de Más Progreso, Mejor Futuro, también se vincula en esta actividad. Donde se tendrán ofertas institucionales en salud, en educación, en bienestar social y en seguridad. Se unen entidades como Batallón Vencedores, Policía Nacional, IPS Municipal, Profamilia y la Universidad Cooperativa de Colombia. Se realizarán la caseta comunal del barrio Bellavista y van a tener médicos especialistas totalmente gratuitos. Y lo mejor, tendremos el acompañamiento de la gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro. Con motivo de esta actividad, la gobernadora Dilian Francisca Toro cumplirá una importante agenda en la ciudad de Cartago este jueves, que comprende visitas al hospital que ahora es administrado por el HV, al Centro Vida de la Calle 13 y a los comedores comunitarios. En la tarde, la mandataria estará en el Batallón Vencedores, entregando los incentivos del programa Fuerza Joven y luego hará la entrega oficial del Parque Biosaludable en el barrio La Cabaña. La sociedad cartagüeña continúa lamentando la muerte del abogado José Saulo Murguitio Gómez, ocurrido en las últimas horas por causas naturales. José Saulo hizo parte de la distinguida familia conformada por sus padres José Saulo Murguitio Espina y Blanca Gómez Escobar y era reconocido como uno de los mejores abogados litigantes de la ciudad. Además, en la década de los ochentas, se desempeñó como tesorero de la ciudad. Sus exequias se cumplieron esta mañana.